Bueno, hola, estrictas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Monanga Buenique Aquí son las 8 de la mañana y como tengo que comprar en el supermercado, porque hay un supermercado aquí cerca Uno de los supermercados más famosos de Guinea Entonces necesito haceros este vídeo para que veáis más o menos cómo es un supermercado de Guinea Y cómo van los precios, así que vamos ya Hola, estrictas Y bueno, voy bajando las escaleras Vamos a salir de casa Y vamos bajando las escaleras, ¿vale? Aquí hay un ascensor Eso es un ascensor ¿Vale? Que lleva así a casa Y bueno, aquí es el patio de mi casa Mirad Ok Perdón mis pies Y bueno, hay muchos caminos que se puede recorrer para ir al supermercado Tú puedes pasar por la carretera que está por ahí O puedes pasar por aquí, ¿vale? Por aquí está mejor porque llegas antes que por la carretera que vas a dar muchas vueltas Así que si me pierdo, me voy a perder con vosotras Mira, tengo que pasar por aquí Y luego por aquí, me acuerdo O sea, tengo que ir pasando por aquí Porque no sé, no me acuerdo bien por dónde había pasado con mi hermanita Creo que era Creo que era por aquí Por aquí Estoy inventando, ¿eh? Estoy inventando Mirad Ok Por aquí, sí Y bueno, mirad cómo se ve todo desde aquí Oh, qué guay Y después crees que habíamos pasado por aquí Es que yo soy muy track En recordar cosas Tengo muy buena imaginación, ¿eh? Y pues nada Vamos caminando Mirad, este es un río por donde yo tengo que pasar Realmente hay música aquí Ay, está mucho mal aquí Ay, tú Tengo que saltar esto En serio Hola Está profunda No Aquí Voy Tengo que sheer値 No Son 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 y bueno he tenido que ponerme mascarilla porque no sé si en el supermercado me van a permitir entrar con mascarilla o no pero me puso mascarilla y como veis ya estoy en la carretera es el camino más corto y se me ha quitado esto así que lo voy a poner otra vez vale bueno este partido se llama mostoles o Torejón creo que esto es mostoles y la parte de arriba supongo que es Torejón ya no me acuerdo no sé si acordáis que hoy sí hice un vlog de esto pero yo vivía por ahí que estaba la casa de mi hermano bueno que está pero yo no iré ahí hoy y aquí creo que es Torejón no sé cómo va esto mostoles o Torejón pero por ahí arriba está mira tengo que pasar por todo esto por ahí arriba está el supermercado así que vamos allá y bueno mirar ahí arriba está el supermercado vamos a hacer un poco de zoom y ahí lo que se ve arriba como cubierto de una nube es el pico basile que yo quería ir ahí pero me han dicho que para ir ahí hay muchísimos protocolos así que no voy a poder ir no sé no voy a poder ir porque en fin y bueno estamos llegando al supermercado ese es el que está ahí vale no sé si aquí se llama martínez hermanos y bueno vamos a entrar dentro a ver qué tal está creo que se tiene que llevar mascarilla por eso no voy a comprar mascarilla antes voy a coger un carro porque aquí hay un carro aquí lo abro así a ver aquí hay manzanas aquí es la zona de desayunos pan y molde mira vamos a poner desayunos y aquí la zona de desayunos también desayunos y 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 bueno hemos gastado 8.400 por todas estas bolsas vale y 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 también aquí vivimos bien podemos comer bien y con sólo 8.400 por comprar todas estas cosas que habéis visto y obviamente en el siguiente vídeo vamos a analizar estos productos que he comprado para ver si de verdad son de calidad o no son de calidad con una aplicación que se llama yuca no es publicidad simplemente por probarlo así que nada los quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao